Ya no te puedo querer No te puedo querer Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó No llamo tu falsedad Tu palabra de papil Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó La princesa de los pies El tiempo se la llevó Feliz Mi noche de amor Feliz Y beso el flor Feliz De mi lo mejor Feliz 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 Todo un grupo de color Ya sabes la razón De mi querido amor Que me quedaba Y cuando yo diga Ya sabes la razón De mi querido amor A mi lo mejor Y mi corazón Que te la pongo 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 No te puedo querer Me la pongo, me la pongo, me la pongo. Me la pongo, me la pongo, me la pongo. Me la pongo, me la pongo, me la pongo.